El Gobierno Nacional informa a sus mandantes las actividades que ha realizado durante esta semana para beneficio de los ecuatorianos. El presidente de la República, Rafael Correa, presentó en ventanas el Programa de Negocios Sociales Inclusivos, mediante el cual pequeños productores agrícolas harán negocios con empresas privadas. El Gobierno aportará con asistencia técnica, capacitación y microcréditos. Con una inversión de 20 millones de dólares, se mejorarán las condiciones de vida de 200.000 personas, demostrando que el trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada da resultados positivos. Así que bienvenidos, señores de la empresa privada. Juntos, Gobierno, Empresa Privada y agricultores, a sacar adelante al país, a sacar adelante el sector agrícola. En Ibarra, provincia de Imbabura, el presidente Correa y su gabinete ampliado mantuvieron una reunión en la que revisaron el Estado en que se encuentran los proyectos entre el Gobierno Nacional y los municipios del Ecuador. 170 alcaldes trabajaron con los ministros y secretarios de Estado para transparentar y agilitar los procesos. El Gobierno de la Revolución Ciudadana ha impulsado una nueva forma de establecer vínculos con la ciudadanía, pero también entre el poder central y los municipios y prefecturas. No somos un gobierno estático. No nos vamos a quedar sentados cómodamente en nuestras oficinas. Vamos a romper ese bicentralismo que ha existido, es innegable, y vamos a ir a cada rincón de la patria. El Gobierno Nacional presentó a la ciudadanía el nuevo Ministerio de Inclusión Económica y Social, anterior Ministerio de Bienestar Social, cuya filosofía de trabajo es la generación de oportunidades para los ecuatorianos al facilitarles el acceso a los servicios sociales de educación, formación, salud, nutrición y otros aspectos para vivir mejor. El término inclusión social no puede ser otra palabra nueva inventada por los especialistas, los cientistas sociales y los políticos, sino la proyección de una manera nueva de pensar, de una manera nueva de ver esa vida cotidiana. La inclusión debe ser un derecho adquirido desde el momento en que nace cualquier ecuatoriano o ecuatoriana. Debe ser una práctica radicalmente humanista, responsable y obligatoria en toda nuestra sociedad. El Presidente de la República, Rafael Correa, participó en el acto de clausura del seminario Estrategias Territoriales de Reducción de Pobreza, en el que participaron la Cancillería, el Consorcio de Consejos Provinciales y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. No vamos a esperar hasta el 2015 para hacer balance ni para implementar nuevos y más creativos programas. Lo que estamos haciendo, con todo respeto para las Naciones Unidas, para los 189 países que firmaron esa declaración en el 2000, no es por los objetivos del milenio, son por convicciones propias y por nuestros propios ideales, que todo ecuatoriano y ecuatoriana tenga una vida digna, digna de ser vivida, no una vida mejor, mejor que quién, mejor que qué, sino una vida buena, en una patria altiva y soberana. El Presidente Correa posesionó a Wellington Sandoval como Ministro de Defensa Nacional y a Lorena Escudero como Secretaria del Migrante. El Presidente Correa y su Gabinete Ministerial se reunieron en Chimbo, provincia de Bolívar, para presentar a la ciudadanía la proforma presupuestaria del año 2008. Durante la visita, el mandatario puso la primera piedra para la construcción de la vía Guaranda-Balsapamba, que permitirá la unión de siete cantones de la provincia de Bolívar con una inversión de 13.800.000 dólares. Entregó además 500 bonos de vivienda, por un monto de 1.428.600 dólares, 316.000 dólares para proyectos de agua y saneamiento, que atenderán cerca de 3.000 pobladores. Para que todos los niños y niñas de la patria vayan a estudiar, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, ha entregado gratuitamente más de 3.760.000 textos a 1.060.000 estudiantes del Sistema de Educación Hispano y 365.000 textos a 86.700 estudiantes de la educación bilingüe. Además, ha eliminado el aporte de 25 dólares, para lo cual se ha entregado a los centros educativos 24.450.000 dólares. En un populoso sector de Guayaquil, se inauguró el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Santiago de Guayaquil, en beneficio del pueblo indígena quichua de la costa. La campaña nacional de salud, solidaridad y responsabilidad social continúa. Esta semana llegó a Napo, Pastaza y Tunguragua, donde se realizaron cirugías pediátricas y vasculares y consultas con médicos especialistas. El Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible del Ecuador llegó a su fase final, con el consenso de más de 750 actores del sector turístico. Los resultados se presentaron en el Parque Histórico de Guayaquil. San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, recibió cerca de 1.500 personas que llegaron desplazadas desde Colombia. El gobierno respondió inmediatamente con un plan de contingencia y luego de conversaciones con autoridades del gobierno colombiano y dirigentes de los desplazados, los refugiados, retornaron voluntariamente al vecino país. El gobierno nacional suscribió un convenio mediante el cual es socio de Telesur, con el fin de fomentar y promover acuerdos de comunicación, acordes con el proceso de integración entre Ecuador y Venezuela. La Patria ya es de todos.